Bueno, esta moto sobra, estas no, así que nada, cabalgata de trikes y movidas en moto. Para movidas en moto, ¿qué vais a hacer a cabalgata de Portillo? Pues vamos a visitar a los niños y a proteger a los reyes para que nadie se lleve los regalos. O sea que todo va a estar asegurado, todo va a estar en orden, todo va a estar guay. Con su carero, pues fíjate. Así que, ¿y dónde se os puede encontrar? Venga, a venderos leches. En el sonrol. Claro, pues eso. Porque no pueden de Facebook e Instagram, si es de sonrol ya. Y luego lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Vale, genial. Así que luego veo, chicos. Bueno, fijaos cómo está la situación, que estos señores, que luego hablaremos con ellos con calma, son los que han venido a acompañarnos a la cabalgata de los reyes magos de Portillo de Toledo. Bueno, a llevar a sus majestades por las ilustres calles de este pueblo. Por ahí está la vacaburra también, por aquí está la moto de Dani, de... Guau. De... 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 De Moto Enlace, que tenía ahí un fallo. Y ha habido gente también de 125 de gas. Vale. O sea que, somos unos cuantos. La gente del Arrojoaquín de la rodada. Jesús de Cresighorce, Emilio... Eh... Antonio, que está adentro... O sea, que hay... Hay... Hay aquí bastante lío. Quiero que lo veáis desde aquí. Ya son cuatro trikes, cada una a su manera. estos digamos que son iguales además, estos de aquí, este de aquí que luego hablaremos con ellos para que nos cuenten un poquito cómo va la historia y el de Emilio, Emilio ¿cómo es el tuyo? también se llama trike ¿el tuyo cómo se llama? también es trike ¿verdad? vale o sea, Ketrick, es un Ketrick fijaos que ya han llegado sus majestades a sus pieses por supuesto es que no, aquí no nos andamos con tonterías, ya están aquí todos los majestades y ahí están los pajas, no Emiliano, Emiliano no ha querido venir, pero están los pajas pequeños no el otro, bueno, ya me conocéis por supuesto, hasta los jarboneros están preparados, esto es maravilloso, así que y ahí sus majestades ya se están colocando en sus carrozas reales Emilio que también va a llevar un paje, por supuesto, y bueno, pues todo más o menos puesto en marcha, así que hay que limpiarse, hay que limpiarse ahí un poco, esto no es plan, no es plan, no es plan, pero bueno, la gente deportiva es muy limpia, no os preocupéis, hay gente muy limpia. Bueno, al final no he podido traer la vacaburra y he decidido venir con el volquete, que yo creo que es mucho más razonable, tiene etiqueta fe, bueno, ya está, no sé exactamente a dónde cae, pero vamos, que está claro que muchas gracias a mi concesionario de referencia que que como se ha venido la vacaburra me deja el volquete. ¡Saludad, reyes! ¡Saludad! ¡Saludad, majestades! Bueno, y aquí están sus majestades, estamos al lado, no, pasen ustedes, por Dios, pasen ustedes. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar nosotros delante de ellos un poquito. Me ha quitado el medio, así, para que veáis la que se ha montado. aquí el señor Jesús de Crazy Horse con Dani de Motorlace la gente de 125 y gas ahí adelante Emiliano llevando a un paje te ha llevado bien el camello vale, vale ahí vienen sus majestades la estáis viendo desde aquí atrás la que han montado aquí los strikes reales ahí dándolo todo Crazy Horse que va ahí adelante Antonio que es el camello de Gaspar y de Baltasar por supuesto ahí está, así que dándolo todo la carroza de los pajes que van ahí detrás el paje que cierra la carroza paje y lo que no es no Estáis viendo ahora que esta es una de las principales paradas, bueno, la parada, que van a tener los reyes en la residencia de Nuestra Señora de la Paz, aquí en Portillo, aquí están los reyes preparados, evidentemente con Pascarilla, es lógico, van a entrar solamente ellos, nosotros vamos a grabar cómo van a entrar y están evidentemente con los regalos. Nosotros por temas de, ya sabéis que son gente mayor, pero vamos a por lo menos grabar este plano, no vamos a entrar dentro, pero vamos a grabar este planito. Ahí va María José de la Caldeza, los concejales, ya os digo que como nosotros no tenemos mascarilla, no vamos a entrar, es lógico, además somos gente mayor y hay que respetarles. Nosotros nos quedamos aquí, evidentemente, pero aquí entra toda la comitiva a la residencia de Nuestra Señora de la Paz, evidentemente se llama como la Virgen del Pueblo, allí lo veis un poco a lo lejos, no vamos a... Erresacón también va a entrar, a ver qué hacéis, a ver qué hacéis. Entonces, bueno, pues para llevar un poco de cabalgata a esos mayores que tanto se lo merecen y los superhéroes que también van a entrar, por supuesto, ahí los veis. Gracias por todo, superhéroes. Dani de Motorlace, que vas escoltando a los reyes magos, a los camellos de los reyes magos de Oriente. Camellos. Déjalo, son animales igual. ¿Qué tal? ¿Cómo se están portando? Se están portando muy bien, estamos ahí sufriendo, pero bien, pero disfrutando, esto es una pasada, el ambiente de todo el mundo alrededor es una pasada. Es un pueblo pequeñito, pero que se vuelca. Pero se vuelca y además queda más, es más cercano, mucho más... Sí, a veces demasiado cercano, pero muy bien, muy chulo, estamos disfrutando mucho y ahora estamos hablando que es una pasada, que las motos lo pasan mal, pero nosotros lo pasamos demasiado bien. Jesús, obviamente, un bicho como el tuyo, qué guapo, igual que el que tiene Antonio, obviamente sufren estos bichos en este tipo de situaciones. Cuéntanos algo de tu track, por ejemplo, motor, potencia... ¿Por qué te enamoraste de este bicho? Pues mira, yo llevo con las motos desde hace más de 30 años y al final, por un accidente de moto, mi única opción para volver a la carretera era este modelo, un track. Y al principio, pues como todo, es una cosa muy distinta, pero al final te enamoras y ahora no concibo otra forma de moverme que no sea así. ¿A que ahora no puedes vivir sin él? Ahora no, ahora esto es una pasión absoluta. O sea, que la pasión por las motos, siempre. Siempre, siempre, pasa lo que pasa. Ahí está. Bueno, pues Jesús, de Crazy Horse, de Fuen Salida, una tienda súper chula que tiene. ¿Cómo se siente estando en un sitio como este y participando en una cabalgata como la de Portillo? Pues muy contento, porque la gente es muy agradable, por lo pequeñito, va mucha gente, va toda la gente detrás nuestra y muy bien, la verdad que muy bien. Es una experiencia muy bonita. Una experiencia que, aunque los bichos sufran porque sufren, la volverías a repetir. Sí, la volverías a repetir. Bueno, Antonio, que viene del motoclub, dilo. Somos de la Asociación Sureste, Madrid. Eso es. Y bueno, estamos colaborando un poquito. Pues también te está echando una mano la Asociación Motera Sureste de Madrid, ¿verdad? En tu caso, vienes de la mano de la rodada de Fénix, de Joaquín. Sí. ¿Volverías a participar en esta historia? Hombre, siempre que se pueda, pues ¿por qué no? ¿Qué es lo que más te está llamando la atención de esto? Pues la gente, tranquilidad, es lo que hay. ¿Verdad? Sí. Es como si fuera un cabalgata familiar, más o menos. Normalita, sí. Ahí está. Bueno, pues hay que llevarlo. Bueno, Miguel, que viene de la mano de Joaquín, que viene de la mano de la rodada del Fénix. Vosotros tenéis a vuestro tri, que es el que iba a venir, refriado. Sí. Eh, pero, ¿te ves el año que viene viniendo una cosa de estas con tu bicho? Sí, por supuesto. ¿A que sí? Sí, sí, sí. ¿A que tú lo estás llevando en un coche, pero desde fuera, cómo se ve? ¿A que te pica? ¿A que dices, oye? Mucha envidia. ¿Habéis trabajado mucho en Portillo o la gente se está portando bien? Sí, lo hemos hecho así, todo correcto y en orden. Están siendo buenos, ¿no? Sí, sí. Vale, oye, tu casco mola más que el mío, tío. Es un casco que mola bastante mal. Bueno, Carbonera, ¿por qué traes carbón a los portillanos? No hace falta. Porque hay muchos niños que se han portado muy mal. Niños y adultos. ¿También? Sí, claro. Y pensáis que, a ver, viene muy bien el carbón, que seamos claros, ¿eh? Pero, ¿en algún momento se puede cambiar la cosa durante 2024 para que el año que viene no traguéis carbón? Hay que ser buenos, ¿no? Bueno, a un carbón tampoco pasa nada, ¿verdad? A un no se porta más, se lo traemos. Ahí está. Gracias, Carbonera. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí arriba del plano estáis viendo ya la torre de la iglesia. entonces eso quiere decir que nos queda muy poquita cabalgata para acabar este acompañamiento a nuestros queridos reyes magos en Portillo de Toledo ha merecido muchísimo la pena que piensen que los pobres embragues de nuestras motos han sufrido un montón pero hay amigos y lo felices que hemos hecho a la gente así que ya estamos prácticamente terminando ha sido una jornada espectacular ahora vamos a por supuesto a despedir a los reyes en la plaza del ayuntamiento como no mira llegamos con las campanadas saludo Ramón García nosotros nos vamos a poner por aquí y y así se celebran todos los cumpleaños en Portillo así siempre se ponen una carpa y ya le se han portado bien los de Portillo no? muy bien todo genial vale perfecto oye la gente encantada con vosotros espérate que quiero que se lo vea a todos aunque está muy oscuro vale? y ya está sin máscara ya sin máscara pero hombre por favor esto no se hace chicos muchas gracias de verdad gracias muy grande adiós 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 bueno pues ahí están los reyes haciendo de reyes trayendo la ilusión al polo evidentemente y ahora que se ha montado eh o sea que esto es esto de locura pero bueno con un frío que tenemos importante habéis visto un poco como ha sido una cabalgata de trickers en Portillo de Toledo eh y bueno que voy a agotar si no estáis viendo todo bueno y evidentemente para finalizar este día de reyes pues el ayuntamiento por repartiendo ese chocolatito y esos churritos para entrar en calor que es lo que toca así que muy malos todos esta es mi prima vale esta es mi prima que es que la quiero sacar del vídeo no sabía luego sacarla digo la voy a sacar así de esta es mi prima ¿Algo que decir a movías en moto? pues que que es el mejor canal que es muy bueno que es muy bueno y que tu primo lo hace muy bien y que mi primo lo hace muy bien pues ya está lo ha hecho ella voluntariamente y habéis visto yo le haría caso vale así que nada hacer caso a mi prima que sabe mucho y venir a la cabalgata de Portillo año que viene ahí ahí a lo mejor en moto no no sé pero bueno ya veremos o en Vespino a lo mejor volvemos a sacar a Vespino chau chau Pero one day I'll be yours